Considera la matriz A 1, 1, 1 M, M cuadrado, M cuadrado M, M, M cuadrado Haya los valores por otro M para que el rango de A es menor que 3 Ostease ¿Qué me está diciendo? ¿Hm? Determinante que lo cual hace él Y punto pelote Hace el M, M, M 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 cubo menos m cubo menos m cubo vamos a repasarlo, m cuadrado, m cubo, m cuadrado, m cuadrado m cuadrado menos m cubo, m cubo, menos m cubo o sea que esto es m cuarta menos 2m cubo más m cuadrado es la solución en el otro es lo que tengo, m cubo, m cubo, m cubo, m cubo Bueno, pues para m igual a 0 y m igual a 1, el rango es 2. Bueno, 2 no, para 0 el rango es 1 y para 1 también el rango es 1. No es 2 porque quedan una fila solo que por la otra son iguales, el rango es 1, no es 2. Dice, estudio el sistema a por x, y, z igual a 1, 1, 1. Tiene solución para cada uno de los valores EDM obtenido en el apartado anterior. Entonces, si m vale 0, hemos dicho que me queda, es que es incompatible, porque claro, me queda 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí me queda, o sea, 1, 1, 1. Esto es imposible que x, y, z sea 1, pero no. Entonces para m igual a 0 es incompatible. Sin embargo, para m igual a 1 queda un sistema precioso donde tengo una ecuación nada más. ¿Con una ecuación tiene soluciones? Por supuesto que sí. Tiene una sola ecuación que es x más y más z igual a 1. Cuando hay solo una ecuación y tres incógnitas, yo cojo dos parámetros. Por ejemplo, y igual a lambda y z igual a mu. Y entonces me queda, x igual a 1, menos lambda menos mu, y igual a lambda y z igual a mu. Tiene infinitas soluciones. Se dice que tiene 2 grados de nivel. No te hincha nada. Cuando ponen 10 y media, te hincha nada. A ver, 4 minutos. ¡Ooh, hijo! ¡Fil una puta mania!